Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Kuning Game, vamos a darle duro contra el muro a Satisfactory Empieza una nueva serie, empieza una nueva aventura Este juego le tengo especial cariño porque yo me inicié como creador de contenido grabando este juego Y hace como dos años, hace en el 13 de junio de 2019 empecé grabando este juego y empecé a subir vídeos y tal Y ahora pues, fijaos, somos más de 1600 personas, joder, poca broma Espero que os guste, este es un juego más de chill, más de tranqui, pero es muy complejo Yo iré explicando todo al completo porque quiero que si estáis viendo este vídeo entendáis lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, ¿sabéis? Ya sabéis, también, tíos, darme el buen like y la buena suscripción, que no cuesta nada y apoyáis un poquito el canal Si preferís otro tipo de juegos y tal, me lo dejáis en la cajita de comentarios o si no, seguimos este, darle cariño al vídeo, hombre Bueno, vamos a hacer una partida nueva, tenemos ahora cuatro biomas La primera vez que jugué creo que había tres y uno no se podía, con lo cual había dos Y elegí este, que era el primer bioma que existía Como ya tengo un poquito de experiencia en el juego y tal, voy a elegir este, este bioma Aquí pone recomendado para pioneros avanzados, inicialmente considerada demasiado arriesgada, tal Básicamente voy a elegir este mapa porque es bastante espacioso y me gustaría hacer una fábrica muy tocha, ¿vale? Y bueno, pues eso, vamos a darle, le damos aquí, tengo que poner nombre del mapa, voy a ponerle Kuniland Y así ya tenemos el mapa ahí perfecto, empecemos Vamos a ver, creo que está en inglés, yo os iré traduciendo un poco lo que se habla, si no hay subtítulos Y ya está, a ver qué dice Vale, el siguiente vídeo es como para instruirme De lo que tengo que hacer en el planeta, según las normas del deber de Fixit, que es la empresa Tengo que hacer maquinaria necesaria para obtener los recursos Y también explorar el mapa para explotar los recursos del entorno y poder meternos en las máquinas, básicamente Y construir nuestra fábrica Luego se puede alimentar y automatizar las máquinas para que funcionen solas Ahora nos van a dejar en el planeta Vamos a aterrizar en, ya sabéis, el bioma desértico que es el que hemos elegido Creo que va a estar bastante guapo Ahora veremos ¡Gracias! 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 Vamos a ver ¿Qué nos plantea el juego, tíos? A ver las nuevas actualizaciones, si se notan o qué Madre mía, mitad del desierto, tíos La verdad que están curradas todas las... todos los modelos y tal de este juego Vale, ya manejo yo, a ver qué nos dice Te damos la bienvenida al planeta Masaje 2 En el sector que se te ha designado en el sistema de estrella binaria de Akicha Soy ADA, soy conocida como ayudante y directorio artificial Y se me ha asignado la tarea de ayudar a los pioneros como tú en esta misión Eres la tercera persona de tu sector que sobrevive al aterrizaje planetario Enhorabuena Bueno Introducción basada en objetivos inicializada Te damos la bienvenida a Incorporación El primer objetivo Por favor, desmonta la cápsula de aterrizaje Los materiales que obtenga servirán para construir un habitáculo unitario básico Al que llamaremos Hub De ahora en adelante Vale Vale, entonces con la F Hago así y borro la cápsula esta Y me habrá dado Materiales necesarios para construir el Hub Todos los datos y comunicaciones importantes Fixi se registrarán y almacenarán en el Códice Incluyendo Vale Básicamente en la X pues tenemos Las piezas que podemos craftear El equipamiento El Hub Todo lo que conocemos básicamente Vehículos de hecho todavía no tenemos Pero aquí tenemos recetas Tutoriales que nos sirven para Pues para aprender un poquito a jugar Aprender de qué va el juego Pero para eso está este vídeo Vale Que estaréis viendo y los estoy Estoy comentándolo Segundo objetivo Asegúrate de que tienes tu Tassel alienígena De Fixit Incorporate Equipado antes de abandonar la zona de aterrizaje Según las regulaciones de Fixit Todos los pioneros deben tener acceso A una forma de defensa contra amenazas extraterrestres Vale pues básicamente Nos vamos a nuestro inventario Y aquí tenemos una especie de Tassel Tassel alienígena Esto nos servirá para matar a enemigos Y aquí tenemos las piezas del Hub Para construir el Hub Vale Tercer objetivo Tercer objetivo Familiarízate con el escáner de recursos Para encontrar hierro La adquisición del hierro Se considera fundamental en preparación Para todos los objetos futuros Vale Pues para encontrar hierro Tenemos que presionar la V Vale Y se nos debería activar un escáner Aquí seleccionamos el hierro Y aquí arriba Como veis en el radar Nos salen depósitos de hierro Donde tenemos que extraer Ese tipo de material Vamos a ir a este Que está a 100 metros Debe estar bastante cerca Y además La parte positiva Es que hay dos Más o menos cerca Entonces todo eso Lo podemos unir Luego Vale Esto es hierro puro Es un depósito de hierro puro Es interesante cogerlo Porque el hierro puro Como que cuando le metes Un extractor de hierro Da más hierro Vale Asegúrate de que construyes el hub En un terreno amplio y abierto Y que esté cerca de fuentes de hierro En no hacerlo Seguramente resultará Resultarán un progreso no óptimo Bueno Básicamente es que Si tienes depósitos de hierro cerca Pues te va a permitir Recolectarlos más fácilmente Para construir materiales Ya veréis cuando vayamos avanzando Como Como tiene sentido Sabéis He cogido No sé qué cantidad de hierro llevo encima Pero quiero coger como bastante Tengo 54 ahora Voy a coger un poco más Vale No Yo creo que con Cerca de 70 Voy a tener suficiente ahora Para hacer lo de Lo del principio Vale 63 Está bien que te diga Lo que hemos obtenido Y La cantidad total Que llevo en el inventario Porque Joder Es un detalle ¿Sabéis? Para no estar No tener que Vale ¿Cuánto tengo ya? 70 Vale No Me lo está poniendo ahí Vale Entonces hemos quedado Que tenía Un depósito de hierro Aquí justo Y luego tengo otro allí Vale Que no debe estar muy lejos Mirad Está aquí Con lo cual es buena idea Con lo cual es buena idea Eh Hacer el hub Por aquí cerca Ya que hay depósito de hierro Cuidado que ahí tenemos un enemigo Nuestro primer enemigo A ver Tranquilidad Tranquilidad Está un poco nervioso Pero Ahora le meto con el taser Joder Pero Ole ¿Qué te ha pasado hermano? ¿Qué pasa? Te has quedado con la boca abierta Lo fuerte que estoy Boom A dormir Voy a coger esto No sé para qué me puede servir más tarde Pero Yo lo voy cogiendo Y voy a A reventar también Esta piedra Para tenerlo Lisito todo Entonces ya podéis Deducir Que nuestra fábrica Empezará más o menos por aquí Voy a colocar El hub aquí En medio de estas dos Menas de hierro Y así ya podemos empezar a construir Nuestra Nuestra fábrica aquí O nuestra automatización Vale Para construir tenemos que pulsar la Q Y aquí tenemos diferentes cosas Especial Y producción Ahora de momento Tenemos que hacer el hub Como nos ha dicho Nuestra asistente Esta de la que hablaba Con lo cual Vamos a hacer así Vamos a rotarlo un poco Para que nos dé la salida Justo aquí Ahí Perfecto A ver Seguramente todo esto Lo Más tarde Lo modificaré Vale Pero de momento Lo voy a colocar aquí Vale Pues ya lo tendríamos colocado Oh que bien Le han salido unas patitas Y tal Pensaba que se quedaría Muy cutre ahí Flotando Pero Le han salido patitas Mola Vale Hemos desbloqueado Dos cosas La estación de fabricación Manual Y El terminal Vale Nos dice que estas dos cosas Son esenciales Para poder avanzar Con lo cual La primera cosa Que deberíamos hacer Esto es Estación de fabricación Pero de momento Tú te preguntas ¿Y qué quiero fabricar? Pues como de momento No quiero fabricar nada Pues vamos a pasar de esto Y vamos a centrarnos En el terminal hub El terminal hub Es como La base La base de este juego ¿Por qué? Porque es lo que te permite Ir desbloqueando Diferentes crafteos Y diferentes cosas Que fabricar Para poder ir avanzando Y automatizar cosas Con lo cual Hablamos con él Y tenemos diferentes Diferentes niveles Obviamente vamos a empezar Por el nivel 0 Y cuando Estamos en el nivel 0 Tenemos Actualización del hub 1 Que es la primera Actualización que tenemos que hacer Ahora Para actualizar esto Esto es un hito Podemos seleccionar el hito Y ¿Qué pasa? Que nos pide Barras de hierro Es decir Nos pide 10 barras de hierro Pero claro Hasta ahora Lo único que tenemos aquí Es mineral de hierro Pelado Con lo cual Tenemos que usar Este mineral de hierro Para fabricar Las barras de hierro Y ahí es cuando Interviene ya Nuestro Nuestra estación De fabricación Entonces Hablamos con la estación De fabricación Y fijaos Las cosas que podemos Craftear De momento solo 3 Pero bueno Ahora mismo Lo que necesitábamos Era 10 barras de hierro Y las tenemos aquí Lo que pasa es que aquí pone Que el coste Para construir una Para craftear una barra de hierro Es un lingote de hierro Con lo cual Deberíamos venir aquí Y craftear 10 lingotes de hierro Para hacer 10 barras de hierro Y poder actualizar Y poder actualizar El hub A nivel 1 Así que Hacemos así Ya tenemos Los 10 lingotes de hierro Nos venimos aquí Y crafteamos Las 10 Las 10 barras de hierro Ya las tenemos Una vez con las 10 barras Pues ya Nos podemos venir A nuestro Terminal Hacemos así Colocamos las 10 barritas Aquí Y podemos mejorar El hub Y fijaos Automáticamente Esto ya se ve Más Mejor O sea No mucho Porque al final Simplemente ha creado Un poco la estructura Pero bueno Más o menos Pues ya se va viendo El tema del juego Vale Nos han dado Un taladro portátil Ranuras adicionales De De inventario Y Y algo más Y Algún Crafteo Que otro Ahora lo veremos Vale Me parece bien Lo que ha dicho La chica esta A ver si Sigue hablando Que Vale Pues nos venimos aquí Y esta es la actualización Que hemos hecho Cuando hemos hecho Esta actualización Nos ha desbloqueado Como he dicho antes Ranuras de inventario El taladro portátil Y El taller de equipamiento El taladro portátil La verdad es que Es una cosa Bastante útil Para el inicio ¿Por qué? Porque ahora nos venimos aquí A la estación de fabricación Y Y Y Perdón Nos venimos aquí a la Q Vale Y en producción Podemos hacer El taller de equipamiento Y en este taller de equipamiento Seguramente nos permitirá Hacer el taladro portátil Para hacer el taller de equipamiento Necesito lo siguiente Lo pone aquí 6 barras de 6 láminas de hierro Y 4 barras de hierro Podemos hacer así al más Y nos sale aquí A la derecha Una leyenda Que nos recuerda Lo que necesitamos Entonces Venimos aquí Y hacemos lo mismo de antes 4 barras de hierro Las cuales necesito 4 lingotes de hierro Y 6 láminas de hierro Pero Ojo Que cada lámina de hierro Necesita 3 lingotes de hierro Con lo cual Como necesito 6 3 por 6 18 Tengo que hacer 18 de lingotes Y como ahora mismo Tengo 4 18 más 4 22 Cuando aquí tenga 22 Paramos de fabricar lingotes Y tendré suficiente Para hacerlo todo O sea que básicamente Espero que se esté entendiendo bien Me podéis preguntar Lo que sea Ahí en la cajita de comentarios Abajo en el vídeo Pero En realidad es complejo Se va complicando Pero tiene una Tiene una progresión Tan detallada Que Joder Acabas haciendo Cosas muy complejas Y parece que no Porque Ha sido poco a poco Aprendiendo Con lo cual Hacemos Las 4 barras Que necesitamos Vale Ya las tengo Y ahora tenemos que hacer 6 láminas de hierro Vamos a hacer 6 láminas de hierro Ya las tengo hechas Vale Ya sé Ya sé lo que ha pasado aquí Me cuesta 3 Lingotes de hierro Hacer una lámina de hierro Pero es que me da 2 láminas de hierro Porque fijaros Que aquí hay un 2 Con lo cual Con 3 lingotes de hierro Hacemos 2 láminas De hierro Un detalle que se me ha pasado Por alto Pero bueno No pasa nada Porque los lingotes de hierro Tarde o temprano Los vamos a usar No pasa nada Si hemos hecho de más Ahora ya Con la Q Si que podemos venir Al taller de equipamiento Y construirlo aquí Por ejemplo Vamos a construirlo Pegadito aquí Así Y ahora ya lo tenemos Como un poquito integrado En nuestra base Esto Lo haremos más bonito Obviamente Pero de momento Pues es lo que tenemos Ahora ya En el taller de equipamiento Vale Nos va a permitir Hacer diferentes Cosas diferentes Que las materias primas Que estábamos haciendo Con lo cual Podríamos hacer Un taser El cual de momento No nos interesa De momento y nunca Porque ya lo tenemos hecho Y lo que nos interesaría Hacer es el taladro portátil Para hacer el taladro portátil Necesitamos Dos láminas de hierro Y cuatro barras de hierro Voy a hacer Cuatro taladros ¿Vale? ¿Por qué? Porque Los quiero dejar Obteniendo recursos De hierro Para así Cuando Siempre que requiere hierro No tener que picarlo yo Que ya simplemente Recogerlo de las máquinas Que estas máquinas Lo bueno que tienen Es que no necesitan Energía para funcionar Con lo cual Podemos hacer así también Taladro Eh Así Creo que era así Y así O algo así Vale Para hacer cuatro Y así ya me marca Los materiales Que necesito Para hacer Cuatro Cuatro taladros portátiles Vale Bueno entonces Nos venimos aquí Y lo que necesitamos hacer Es ocho láminas de hierro Que ahora mismo Voy a hacer Ahora ya puedo hacer Ocho láminas de hierro Uno Dos Tres Y Cuatro Digo cuatro Porque como cada vez Me da dos Dos por cuatro Ocho Ya tengo aquí Las ocho láminas de hierro Y ahora Dieciséis De barras de hierro Con lo cual Necesitamos Dieciséis lingotes de hierro Así que Eh En nada lo tenemos Vale Fijaos Ya podemos hacer Dieciséis Barros de hierro Y además Se hacen como más rápido Que los lingotes Vale Ya lo tenemos Ahora mismo Básicamente Lo único que hay que hacer Es venir aquí Seleccionar los taladros Y craftearlos Uno Dos Tres Y cuatro Va Ya lo tendríamos Perfecto Y ahora los cuatro taladros Los tendré aquí Simplemente Me los puedo bindear Aquí Me vengo aquí A una A un depósito de hierro Vale Y lo coloco Pum Hay que tener en cuenta Una cosa Con lo que respecta A los depósitos De materiales Vale No puedo coger La mierda Esta Fijaos Ahora está funcionando Automáticamente Y puedo pulsar La E para abrirlo Y puedo ver La cantidad de hierro Que tiene almacenada Ahora mismo Tiene seis Podría venir Recogerlo Y ya lo tendría En mi inventario Entonces no tengo Que estar yo aquí Haciendo Así Un montón de rato Simplemente Dejo los taladros Aquí funcionando Dejo uno ahí Y uno ahí Y ahora estarían Los dos obteniendo Luego vendréis Recogeré hierro Y veréis lo rápido Que estoy obteniendo El hierro ya Para empezar Y vamos a colocar Dos taladros más aquí Tenéis que daros cuenta De un pequeño detalle ¿Vale? Y ahora os lo explicaré Colocamos ahí uno Y aquí otro ¿Vale? Y así están Obteniendo hierro Fijaos en la En la mena de hierro Que pone Pulsa Y mantén Pulsado la E Para recoger Mineral de hierro Y pone entre paréntesis Muy importante Que esto No te lo explica En ningún momento Pero es bastante importante Pone impuro Y eso es porque Hay diferentes tipos De depósitos Lo que interesa Es coger Los depósitos Que pone Puro Porque los depósitos Que pone Puro Obtienes más Recursos En el mismo tiempo O sea En el mismo tiempo Te da muchísimo más hierro Con lo cual Es rentable Ahora ya venimos aquí Y fijaos Ha conseguido 20 de hierro Esta maquinita Y esta maquinita Ha conseguido 28 Con lo cual Mira Tenemos 100 de hierro Sin haber tenido Que estar aquí Picando O sea que Para que entendáis Como vamos evolucionando En el juego Que cada vez Vamos a hacer menos ¿Vale? Vale Vamos a subir aquí Y vamos a hacer lo siguiente Aquí Tenemos Un Como un cofre De almacenamiento Para ir colocando Las cosas Que no usas Yo de momento Como lo voy a usar Todo lo que llevo Porque solo tengo 100 de hierro Y el taser Solo voy a dejar La movida esa La movida Que nos ha dado El caparazón Ese Entonces ¿Qué es lo siguiente Que deberíamos ir haciendo? Pues ir actualizando El hub Para ver Todas las mejoras Que nos va a dar La nueva actualización Entonces nos venimos A actualización Del hub 2 Y date cuenta Aquí en recompensas Ya nos dice Vas a obtener Fundición Línea eléctrica Lingote de cobre Alambre Cable Y mejora Del escáner Vamos a poder Buscar Mineral de cobre Para dejar también Taladros automáticos Y poder recoger Ese material Entonces Para conseguir Este hito Y la actualización Del hub 2 Necesitamos 20 barras de hierro Y 10 láminas De hierro Con lo cual Bastante sencillo En realidad Porque nos venimos aquí Y aunque nos va a requerir Un poquito de tiempo Pues Tenemos los materiales Necesarios Como para poder hacerlo Ya que solo Se necesita hierro Con lo cual Es cuestión de tener Un poquito de paciencia Ahora mismo Ya podemos hacer Las 10 láminas 2 4 6 8 Y 10 Ya tengo las 10 láminas De hierro aquí Y ahora básicamente Tenemos que hacer Lingotes de hierro Hasta poder hacer 20 barras 20 barras de hierro Si Todo esto Luego ya Llegará a un punto Que no vamos a tener Que hacerlo Lo de estar manteniendo Pulsando Lo de estar manteniendo Aquí presionado El botón Para poder Craftar las cosas Mira me he pasado Un poco Pero no pasa nada Eso Llegará a un punto Que no vamos a tener Que hacerlo Pero de momento Es lo que Es lo que hay Vale aquí tengo De hecho tengo 21 21 barras Puedo Si le doy Con click derecho Vale Si le doy Con click derecho Me lo separa En dos stacks Iguales Vale Y si Mantengo pulsado El click derecho Me deja Dividir el stack En montones De como yo quiera Por ejemplo Si solo quiero sacar uno Pues hago así Y ahora hago así Porque esto es lo que vamos a usar Para actualizar el hub A nivel 2 Lo cual Volvemos aquí Le damos Las 20 barras de hierro Le damos Las 10 láminas de hierro Y mejoramos el hub Vale Ahora mismo veréis Que ha mejorado bastante Porque Ya no es solo Que ha salido estructura Ahí nos dice Que ahora tenemos El quemador de biomasa Y el escáner de cobre Especialmente Porque Eso nos va a venir bien Porque el quemador de biomasa Que es esto A ver si me deja hablar La chica esta Tío Vale Me parece perfecto Bueno Aquí nos dice Que al final Lo que deberíamos hacer ahora Lo que deberíamos hacer ahora Es El módulo de fundición Vale Pero El módulo de fundición Requiere de energía Y esto es un quemador De biomasa Es decir A través De material De material bio O sea Biológico No sé si está bien dicho Biológico Pero A través de plantas Y O de cosas Biológicas Sí Básicamente Como plantas Pues podemos generar combustible Con lo cual Con lo cual Lo ideal ahora mismo Ya que estamos en un desierto Nos va a costar Y nos va a costar De encontrar Sería irnos a explorar un poco Por ejemplo allí Que parece que hay árboles y tal Coger hierba Bastante hierba Y traerla aquí Para quemarla Y tener energía suficiente Como para que funcione El Mira de hecho aquí Creo que tengo ya Fijaos Hago así Vale Cojo estas Flores Y esta hierba La coloco aquí Y esto Me Me proporcionaría 20 megavatios De energía Vale Durante Bueno Esto no lo entiendo bien Ya lo veremos Ya lo veremos Más adelante Cómo funciona Vale Pero total Que tengo que ir a por Tengo que ir a por hierba Entonces Voy a coger Y ya que me voy a ir Durante bastante rato Voy a recoger Todo el material Puedo darle aquí Coger todo Vale Voy a coger Todo el material De aquí Para que mientras Estamos fuera Esto se vaya acumulando Bastante Y el de Las otras menas También A ver aquí Coger todo El máximo Que acumulas 100 Es decir Mira Este taladro Ya está parado ¿Por qué? Porque ha llegado a 100 Que es la capacidad máxima Del taladro Este portátil Entonces recojo los 100 Y ahora Fijaos Tengo Bastante hierro encima Hierro el cual Vamos a dejar Ahora mismo En el almacenamiento Vale Aquí Vamos a dejarlo aquí Con shift Y click Y click Izquierdo Dejamos las cosas Vale Vamos a dejar Todo esto aquí Porque lo que me interesa Ahora es coger Bastante hierba No para fumármela Sino para Para darle Energía Al quemador De Biocombustible Supongo que allí Donde los árboles Vamos a Vamos a encontrar Bastante Sinceramente De hecho En estas piedras Fijaos Que aquí Se puede Recolectar Un poquito Pero Pero tampoco Mucho Sabéis Tampoco mucho A ver Es lo que tiene De dificultad Este mapa A pesar De que De que Tienes mucho Espacio Pues También Tienes Mucha carencia De De Como se dice De recursos Por lo menos A nivel De Pues Plantas Hierba Básicamente Tema De Flora Fauna Tienes Porque Fijaos Por ahí Había enemigos No sé Si Si los habéis Visto Estaban por ahí Pero O sea Que fauna Hay Pero flora Estamos un poco Escasos Porque Joder Esto es Un maldito Desierto Es normal No tener Muchos recursos Esto está bien Vale Tener bastantes Porque al final Esto nos permite Curarnos Esto será Como la comida De este juego Un poquito De toque De survival Que tiene Pero Básicamente No hay que comer En ningún momento Pero si que hay que curarse Porque si un enemigo Te ataca Y te baja la vida Pues tienes que comer Para poder curarte Así que Simplemente Puntualizar esto Bueno He conseguido 38 De hierba No es mucho No es mucho Pero Yo creo que Nos Nos puede permitir Ya tener Un poquito De energía Y así También calculamos Lo que nos Llega a durar 38 Vale Están Traviesos Quieren pelea Estos Guau Que soy Spiderman Tío Está a punto De morir Ya Vale Madre mía Soy Soy Pro gamer En este juego Os habéis dado cuenta ¿Dónde está ¿Dónde está el otro? Los he reventado Lo que pasa es que Sí que me han tocado Fijados Hemos perdido Dos Dos slots de vida Pero ahora Puedo coger Y hago así Y me resta Y me restauro Los slots O sea Cada dos Cada dos Nueces De estas Me restauran Mierda Vale Vamos a intentar Huir de aquí Un poco ¿Dónde está Me está Pues lo juro Que Que no me lo esperaba El tonto este Vale Perfecto Pues me voy a Voy a comer más Tíos A ver ¿Me puedo Bindear esto De alguna forma En el uno? No No me lo puedo Bindear O sea Que tengo que Tengo que comer así Un poco incómodo La verdad Seguramente ahora Habrá alguna forma De bindeárselo mejor Pero la verdad Que tener que estar A lo mejor A ver si pulso el 2 Ah no Pone 7 Vale Vale Entonces si pulso el 7 Nah 7 es la cantidad No el número Del teclado En fin No he dicho nada ¿Vale? Vale En resumen Estamos volviendo ya A Donde tenemos el hub Tenemos 41 De hierba Creo que ahora mismo Aunque se lo metamos todo No empezará a consumir Porque La hierba se va a consumir A medida Que vayamos Gastando energía Ahora mismo Por ejemplo Si le coloco esto Aquí pone 80 hojas Vale Tengo 45 hojas Vale 80 por minuto O sea Gasta 80 hojas Por minuto No sé Me parece bastante ¿No? Entonces esto Yo creo que es el consumo Es decir Gasta Cada Una hoja Cada 0,8 segundos De todas formas Como ahora mismo No tenemos nada conectado No está No está usando Y de hecho Podemos incluso A pararlo Pararlo Bueno Podemos pararlo Y ya está Tranquilito ahí Ahora vamos a intentar Hacer la fundición Para que entendáis un poquito El tema de la automatización Así que para hacer la fundición Pues básicamente Nos venimos aquí Y necesitamos Vamos a añadirlo ahí Necesitamos Daos cuenta Ahí a la derecha 5 barras de hierro Lo cual Eso es bastante fácil De De hacer Mira de hecho Aquí tenemos una Y aquí Voy a dejar esto Y esto Y aquí Tenemos hierro Para poder hacer Más barras de hierro Con lo cual Para hacer Las 4 barras de hierro Que nos faltan Tenemos que hacer 4 lingotes de hierro Así que hacemos así Pam Ya tenemos Los 5 Y ahora Donde está la movida Que necesitamos Hacer alambre El alambre Lo podemos hacer Aquí manualmente Pero para hacer el alambre Daos cuenta Que me hace falta Un lingote de cobre Y para hacer el lingote de cobre Necesito Mineral de cobre El cual Hemos desbloqueado En la actualización Esta del hub Daos cuenta Que aquí Ponía Mejora de escáner Mineral de cobre Con lo cual Ahora mismo Si mantenemos pulsados La V Podemos hacer así Pum Y el escáner Nos encontrará Minerales de cobre Que tengamos cerca Como por ejemplo Allí Yo antes de llegar allí Lo que voy a hacer Es Para el que más cerca Tenemos 150 metros En esa dirección Antes de ir allí Lo que voy a hacer Son dos Taladros Portátiles Básicamente Porque Porque así Los dejo puestos Y cuando tengo que ir A por cobre No lo tengo que hacer Manualmente Así que como necesito Dos Hago así Y hago así Y ya los tengo aquí Dos marcados Para hacer los taladros Necesitaba 13 de Vale 13 de hierro De barras de hierro Y 4 láminas de hierro Pues vamos a hacerlo Tíos Vale Las láminas de hierro Creo que va a ser Bastante fácil Hacemos así Y hacemos así Ya tenemos las 4 láminas de hierro Y las 13 barras Pues también fácil Es cuestión de tiempo De mantener pulsado Básicamente sería conseguir Tenemos 5 hasta 13 Pues 8 más Que son las que tengo Ya justo ahí Hacemos así Y listo Y ahora hacemos Dos taladros más Vale Perfecto Y ahora ya Vuelvo a activar el escáner Porque he perdido La referencia De donde estaba La La El depósito de cobre Vamos a ir en un momento Que lo tenemos bastante cerca Sería interesante Buscar algún sitio Que haya Dos más o menos cerca Creo que Allí hay otro de cobre Si no me equivoco Pero bueno Ahora vendrá el tonto este A molestar un poco Pero Voy a intentar Matarlo Antes de que empiece A marear mucho A dormir colega Y Ya estaría Voy a romper esto Voy a conseguir Bastante cobre Para agilizar un poco La obtención del cobre Pues es eso Por eso he crafteado esto Vale Lo voy a colocar Pues uno ahí Y otro aquí Da igual Lo juntos que estén En realidad Y ahora esto Empezará a obtener Y yo también Y yo también al mismo tiempo Voy a estar picando Porque así Entre lo que obtiene eso Y lo que obtengo yo Pues ya estaría Pues ya estaría Ya tendríamos bastante cobre Como para poder Seguir evolucionando Nuestro hub Y hacer la fundición Sobre todo Que ahora veréis Y ahora veréis la fundición Como funciona Y empezaréis a entender Como funcionan Los procesos de automatización De este juego Es decir Vale 65 de cobre Más Este Más Lo que coja de este Vale Ya tenemos 118 de cobre Creo que de momento Es suficiente Así que No voy a perder la ocasión De coger plantitas Porque Las necesito Para el quemador De De biocombustible Esta no la puedo coger No pasa nada Vamos a volver al hub Ahí arriba Tenéis el indicador De en qué dirección Está el hub Es rollo una brújula Con Luego se puede hacer Una especie de balizas Para ir marcando De zonas Y todo eso Pero bueno De momento Estamos bastante cerca De nuestro hub Y no creo que pierda mucho No creo que me pierda mucho La verdad Entonces Entonces Teníamos que hacer el hambre de cobre No teníamos mineral de cobre Pero ahora sí que lo tenemos Con lo cual Para hacer el hambre de cobre Necesito Un lingote de cobre Pues Venimos aquí Y hacemos La cantidad suficiente Para hacer 8 del hambre de cobre Que básicamente Se necesitarían 4 lingotes Vale Ya tengo Los materiales suficientes Como para hacer la fundición La voy a hacer aquí Vale Temporalmente Y luego ya la modificaremos Vamos a colocarlo aquí Por ejemplo No lo sé Al principio Es que básicamente Lo que quiero Es que lo veáis Como funciona Cuando creamos Y construimos Los módulos estos Fijaos que tiene como una especie De flechas Estas flechas nos indican Por donde le tiene que entrar La materia prima Y por donde va a salir Lo que genere la máquina Entonces Imaginaos Imaginaos La creamos aquí mismo ¿Vale? Por ejemplo Como le salen unas patitas Muy chulas hasta el suelo Pues tampoco queda del todo mal ¿No? Y por aquí saldría el producto Y por aquí tendríamos que meterle el producto ¿Qué producto tendríamos que meterle? Pues nos venimos aquí Y como veréis La máquina de fundición O el módulo de fundición Nos permite hacer Lingotes de hierro Y lingotes de cobre Cosa cual Estábamos haciendo a mano Clicando Y a partir de ahora Ya no tendremos que hacerlo a mano Porque nosotros le marcamos Que Que haga Por ejemplo Lingotes de cobre ¿Vale? Y ahora simplemente Tendremos que coger Cobre en crudo Y metérselo Entonces Coges cobre Se lo metes aquí El máximo es 100 Y activas la máquina ¿Vale? ¿Qué pasa? Que pone Sin energía ¿Por qué? Porque no tiene energía Básicamente Por eso es Sin energía Para conseguir Darle energía a esto Pues Obviamente Está el quemador de biomasa De momento Luego tenemos Muchísimas más fuentes De energía Pero de momento Al principio Hay que usar El quemador de biomasa El cual tiene 45 hojas De momento Está inactivo Pero ahora Con el 2 ¿Vale? O Con la Q Y Yendo a electricidad Tenemos línea eléctrica Para conectar esto Con esto Necesitamos Cable Que aquí no lo veis muy bien Pero si Si Nos Situamos aquí Y miramos esto Pone ahí Cable Para hacer cable Necesitamos alambre de cobre Con lo cual Como vamos a necesitar Bastante cable Nos venimos aquí Con el cobre que tenemos Y vamos a hacer alambre de cobre El cual necesitábamos Lingotes de cobre Para poder hacerlo Hacemos así Y ya hacemos Unos cuantos alambres de cobre Con esto no voy a tener De momento No voy a tener No voy a escatimar Gastando recursos en esto Porque Porque Esto nos va a hacer falta De cara al futuro Nos va a hacer mucha falta Así que No hay problema Pues bueno Cogemos la línea eléctrica Ya sabéis Con la Con el 2 Que lo tenemos ahí Bindeado O básicamente Pulsamos la Q Electricidad Y aquí podemos colocarlo Al 2 Al 1 O donde queramos De momento lo tengo al 2 Lo voy a dejar al 2 Lo seleccionamos Y hacemos así Perdón 2 Ah perdón Joder Soy un poco Soy un poco retarded ¿Sabéis lo que pasa? Que no he hecho No he hecho el cable He venido aquí He hecho los alambres de cobre Pero no he hecho el cable Entonces tengo que hacer Básicamente el cable Para poder conectar las cosas Y ahora sí que sí Ahora sí Cogemos aquí Conectamos esto con esto Vale Y ahora automáticamente Vamos a ver Que aquí en el quemador Ya tiene como un consumo Vale Aquí fijaos Aquí hay una Una gráfica Que nos indica el consumo Y está consumiendo 4 megavatios Con lo cual De momento Podemos soportar Incluso 5 máquinas de fundición Ya que el total Que genera esta máquina Son 20 megavatios Ahora mismo El tema de hacer lingotes Sería Super cómodo Porque nos venimos aquí Y si nos damos cuenta Eh Hacemos así Eh A ver ¿Por qué me dice Que está sin energía Tío Que es lo que está fallando Aquí Ah vale Perdón A ver Vale Perdón 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 Encendemos el quemador De biomasa Vale Y ahora vemos Y ahora vemos Que ya está consumiendo Está consumiendo 4 Vale Ahora está funcionando bien Entonces Por aquí está La lucecilla en verde La verdad que te lo ponen bien Los del juego Para indicarte que la máquina Está ya A full Y Y bueno Eso Está conectado Y esta máquina Está generando Lingotes automáticamente De cobre Básicamente Podemos ir Cogiéndolos Pero La idea es Que Existen unas máquinas Extractoras De mineral de aquí Que no son las portátiles Vale Estos son las portátiles Pues hay unas que son grandes Que funcionan con energía Entonces Estas máquinas Estarían extrayendo Eh En este caso Hierro de aquí Y con este hierro Lo llevaríamos con cintas Hasta la entrada De esta máquina Y esto Se rellenaría Automáticamente De De mineral de cobre Y una vez Se rellene Automáticamente Estaría produciendo Lingotes de cobre Automáticamente Continuamente Siempre Pero bueno Cuando este Yo haga cien Se pararía Porque el máximo La máxima capacidad Es cien lingotes de cobre Y por eso Existe aquí La salida De esta máquina En esta máquina Hay una salida Eh Que nos permite Sacar Los lingotes Y Y almacenarlos En un En un Contenedor De almacenaje Básicamente O llevarlos A otra máquina Que ahí es cuando Empieza la verdadera Movida de este juego Entonces Siguientes pasos Que deberíamos hacer Como ya tenemos La máquina De fundición Nos podríamos venir A la actualización De nivel 3 Y podríamos ver Lo que nos daría La recompensa De esta actualización Tendríamos El constructor Que esto Es la máquina Que va después De la máquina Del módulo de fundición Básicamente El módulo de fundición Nos haría los lingotes Y esta máquina Con los lingotes Nos permitiría Craftear Otro producto Tendríamos Postes de energía Que sería para poder Llevar energía Más lejos Hormigón Tornillo Lámina de hierro Reforzado Y tendríamos La mejora Del escáner Para buscar Piedra caliza Eso está muy bien ¿Vale? Entonces podríamos Seleccionar el hito Ahora mismo No lo tenemos No tenemos Los materiales suficientes Como para poder hacer eso Pero lo que sí que es cierto Es que podemos Venir aquí Y coger los lingotes Ya crafteados ¿Vale? Ahora mismo La máquina se ha parado ¿Por qué? Porque no tiene energía Es algo que tenemos Que tener en cuenta Y el problema Que tiene Generar energía Con el quemador De biomasa Porque Con el quemador De biomasa Se consume El combustible Y no podemos Automatizar Que se vaya Rellenando de combustible Porque esto Tenemos que hacerlo Manual Entonces Ahora mismo Podría llenarlo Pero se acabaría Consumiendo otra vez Sería importante Pues más adelante Pues encontrar una fuente De energía Que sea más Más óptima O más automática Por decirlo de alguna forma Para no tener que estar pendientes De eso Ahora de momento Como para Actualizaré La tercera actualización Del hub Necesitamos Las láminas Las barras Y el alambre De cobre Pues hemos cogido Los lingotes Y voy a hacer El alambre De cobre Básicamente Necesito 20 Así que Tengo 10 14 16 18 Y tenemos 20 Ahora Voy a hacer el hierro Porque ahora Hacemos el hierro Y podemos hacer 20 barras de hierro Rapidito La verdad Todo esto Es algo Que nos Nos ahorrará Hacerlo Fijaos esto Ya no lo estamos haciendo ¿Por qué? Porque tenemos La máquina de fundición Pero esto Son cosas Que se pueden hacer Con el constructor Y todavía Tenemos que hacerlo Manual Entonces Venimos aquí Y vamos a hacer Las 20 De hierro Hacemos las 20 De hierro Ya la tenemos aquí Y ahora Necesitaríamos 20 láminas De hierro Básicamente Voy a hacer Los lingotes A mano Porque Como tengo La máquina De fundición Hechas con el cobre Pues bueno Lo hago a mano Y listo Porque Tampoco tengo Mucha energía De momento Hasta que Hasta que pueda Encontrar cosas Que me proporcionen Bastante más energía Así que Bueno Acabamos de hacer Las láminas De hierro Que no No voy a tener Suficiente Me faltan 6 Pero como aquí Tengo más hierro Pues lo cojo Vengo aquí Y con los lingotes Pues hago Ya las 6 láminas De hierro Que me quedan 4 Y 6 Con lo cual Hacemos así Así Y así Perfecto Ya tengo los materiales Suficientes Como para hacer La tercera actualización Del hub Los coloco Y Era Joder Las láminas Y mejoro el hub Boom Tercera actualización Del hub Esto va rapidito De momento Ahora vemos Que aquí dentro Ya cuidadito Que ya tenemos Un pc gaming Aquí Tenemos Dos camas Somos solo una persona Pero tenemos dos camas Y un butter Para mear Bueno básicamente La chica esta Te está contando Lo que ya os he contado Yo antes De las recompensas Ahora mismo Pues básicamente Dejo Mantengo pulsado La V Y nos aparece aquí El tema de la piedra caliza Entonces haces así Buscas piedra caliza Que por ejemplo Hay una Un depósito ahí A 190 metros Relativamente cerca La verdad Creo que es aquello De allí Se ve ahí A lo lejos Y podríamos obtener Piedra caliza Que seguramente Nos va a servir Vale Para poder hacer Ahora hormigón Que es algo Que tenemos ahora nuevo Con tres de piedra caliza Podemos hacer Uno de sacos de hormigón El hormigón El cual Nos permitirá hacer Por ejemplo Eh Por diferentes cosas Como De momento no tengo nada aquí Pero nos permitirá hacer Cosas más avanzadas Pero bueno También tenemos lámina De hierro Reforzado Y cositas Ya que podemos ir haciendo Vale Pero para esto Daos cuenta Que ya tengo que hacer Tornillos Y con los tornillos Tengo que hacer Barras de hierro Y con las barras de hierro Las tengo que hacer Con lingotes de hierro Entonces Si no automatizas En este juego Te quedas atascado Básicamente Así que Lo vamos a dejar por aquí Espero que Os haya servido Esto como un poco De introducción De Satisfactory Esto Ya lo vamos a seguir En directo En Twitch Vale En mi canal de Twitch Abajo en la descripción Tenéis el enlace Podéis seguirme ahí Y entre todos A ver A ver donde llegamos A Construyendo nuestra Nuestra fábrica O nuestra Nuestra factoría Y bueno Pues espero que os guste Darle buen like Suscribiros sobre todo Al canal Porque Joder Apoyáis así bastante El contenido Y Podemos traer más juegos Que así De este rollo O más Que sean más Survivals Como estamos Acostumbrados O Lo que queráis Tíos Lo que queráis Pero Pero ya sabéis No deis en apoyar el canal Nos vemos gente Adiós No deis en apoyar el canal